La solidaridad es uno de los valores que promueve nuestro buen gobierno sandinista. Por eso, jóvenes de Promotoría Solidaria entregaron sillas de ruedas a personas con discapacidad. Don Alejandro, buenos días. Le andamos haciendo entrega de una silla con ruedas. Que le manda el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Para que sea de su utilidad, ¿verdad? Para que lo lleven a su consulta, se movilice más fácilmente. Lo lleven a pasear, ¿verdad? A la iglesia, al parque. Esta vez, 40 fueron los protagonistas de los 10 municipios del departamento de Chontales. Las sillas son confortables, buenas condiciones. Eso va a venir a mejorar la calidad de vida. Miguel Ángel Montenegro fue uno de los protagonistas de Juigalpa. Quien se sintió muy agradecido por el apoyo brindado por parte del comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo. Por enviarle una silla de rueda misma que le ayudará a movilizarse en su casa y en las consultas al hospital. Pues me parece bien que siempre el comandante, nuestro presidente, pensando en la población nicaragüense, en aquellos que no podemos movernos por distintas lesiones que tenemos o accidentes que tuvimos. Es así como el gobierno sandinista sigue llevando medios auxiliares, dando apoyo y acompañamiento a las familias nicaragüenses. Con imágenes de José Miranda, Multinoticias, Yudelis López.